Es momento ahora de darle la bienvenida, porque ya nos aguarda del otro lado, Anel Moroder, ella es directora del Coro Estable Municipal. Anel, bienvenida a la radio del Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, por favor, gracias por atendernos. Bueno, contanos cómo han venido trabajando y finalmente esta presentación esperada, como todos los años, y qué particularidad tendrá. Mirá, bueno, es muy esperada porque hace un año que no podíamos cantar, así que imaginate que es como un renacer para nosotros, ¿no? Es el concierto tradicional de Semana Santa, el Coro Estable, que el año pasado no se pudo hacer. Y la particularidad este año, obviamente, es la seguridad, ¿no? Los cuidados que vamos a tener, tanto el coro como el público, y en el lugar, en la iglesia, como para que el concierto se pueda hacer y la actividad pueda continuar en estos tiempos tan complicados para todos. ¿Cómo han estado con los preparativos también en la previa? Porque allí también han cambiado las modalidades de los ensayos, Anel. Claro, claro, totalmente. Nosotros estamos ensayando por grupitos de a diez, que vamos rotando a la gente, se van mezclando, se van cambiando, y una vez por semana en un lugar muy amplio, donde podemos estar los 30 y pico, bueno, ahí nos juntamos. Pero es diferente a la modalidad que teníamos tradicionalmente, de dos veces por semana, todos juntos, el ensayo de dos horas, ¿no? Ya eso es como un sueño que, bueno, por ahora no. Pero lo importante es, bueno, a ver, la música que sana, que sana el alma, cantar, y también para quien va a escucharlo, hace bien, hace bien al espíritu, hace bien al alma, y eso también forma parte de la salud. Pero mirá, es tan cierto lo que estás diciendo, Cecilia, es tan así, es tan real. Nosotros, bueno, una de las cosas que más extrañamos, que más sufrimos durante la pandemia, fue esto de que no podíamos encontrarnos a cantar, ¿no? Hicimos, por supuesto, todos los intentos virtuales, todo lo que se pudo, pero el contacto humano, el compartir el ensayo, eso es irreemplazable. Seguro. Y ahora, bueno, sí. No, perdón, perdón, continúa, continúa y ahora te hago una preguntita. Claro, que bueno, que nos adaptamos y hacemos todos los ajustes, imagínate todo lo que podemos hacer para cuidarnos, pero que no perdamos este espacio. Claro, exactamente. Tuvieron que reducir la cantidad de personas que participan, bueno, ¿cuántos hay actualmente allí en el coro? Mirá, no, la gente que participa del coro no se redujo. No, porque todos quieren, obvio. Hay solo, bueno, algunos que no podían en esta fecha en particular, pero estamos todos, por suerte, una alegría. Pero ya te digo que la manera de trabajar fue muy diferente. Claro. Hablemos, claro, hay que adaptarse. De cortitos, de 40 minutos, con grupos de a 10, bueno. Contanos, Anel, de esta presentación que se va a hacer en la parroquia del Carmen. Sí, el concierto va a ser el viernes, mañana, a las 21, en la iglesia del Carmen. Es un concierto corto también, por supuesto, porque, bueno, no podemos estar todos tanto tiempo dentro de la iglesia. El coro canta con barbijo, separados a dos metros cada uno, claro. Sí, eso es otra cosa a la que hubo que adaptarse. ¿Es un barbijo especial? Pregunto. Es un barbijo, sí, es un barbijo especial que hicimos hacer, digamos que me acercaron y que funciona perfectamente. Que dicen que es para locutoras, así que después se los voy a mostrar. ¿Cómo no? Porque es de tela, no es rígido, pero tiene como una cámara de aire que... Lo fundamental es que cada vez que respirás no te lo tragás. Ah, claro. Claro, porque la respiración, digamos, a la hora de cantar es fundamental. Y si uno no respira bien es complicado. Y sale la voz, se escucha bien. Y sale, sí, y sale, y sale muy bien. Pero a su vez pasó la prueba esa de soplar, viste, soplar la vela, soplar la llama a través del barbijo. Sí, que no la para. Así que la verdad es que está buenísimo. Ahora, pregunto, porque me gustó esta particularidad. ¿Esto es un modelo que ustedes mandaron a hacer? ¿Ya existía algo específicamente teniendo en cuenta el contexto? ¿Esto es algo que alguien me ofreció y que nosotros probamos, o lo testé, digamos, en el ensayo. Y la verdad que funciona bárbaro, así que después les voy a pasar el contacto. ¿Cómo no? Claro. Es una persona de Tandil que los hace, así que tranquilamente... Qué bárbara. Buenísimo. Y Anel, el repertorio, contanos algo del repertorio. Mira, el repertorio tiene que ver mucho con la fecha. Es una fecha, bueno, es el Viernes Santo, pero a su vez es 2 de abril, ¿no? Así que nosotros un poco que vamos a dedicar también esta fecha, bueno, a los caídos en Malvinas. Obviamente es un día muy importante para todos. Pero a su vez es simbólico porque para nosotros es como un renacer, digamos, lo que te decía antes. Es poder volver a cantar, poder volver a... Es como salir un poco de todas las tinieblas del año pasado, digamos, ¿no? Sí. Metafóricamente. Así que es una obra que es un Stabatmatter de Rheinberger, que es un compositor alemán del siglo XIX. Muy bonita, dura unos 15 minutos. Stabatmatter es la escena cuando está la Virgen a los pies de la cruz, digamos, ¿no? A los pies del crucificado. Es ese texto. Y después hacemos tres canciones cortas, un Requiem, que es el primer número de la misa de Requiem, un Imparadizum, que es como el final del Requiem, y otra canción que es un Ubicaritas, que es la oración de donde hay amor, donde hay amor y caridad, allí está Dios. También tiene que ver con, especialmente del Jueves Santo, pero digamos, tiene que ver con la semana. ¿A qué hora se van a estar presentando específicamente? A las 21 empieza. 21 a 5 empezará. Una cosa que es importante, que quiero decir y agradecer a todos, es que nosotros, por supuesto, reservamos ya con anticipación los lugares, porque la Iglesia también tiene un cupo. Claro. No puede ahora venir todo el mundo, lamentablemente. Entonces, la Iglesia tenía autorizados 120 lugares que ya se han cubierto, porque la gente reservó, y bueno, y eso entonces ya está. O sea que ya no hay más lugares. Claro, no, es una pena, pero bueno, también en ese sentido nos cuidamos, ¿no? Claro. La cantidad de gente que está permitida. Y bueno, a lo mejor una segunda presentación. Y bueno, a lo mejor pronto podemos hacer otro. Claro. Exactamente. Por un lado buenísimo, porque ya está cubierto, por otro lado una lástima, porque otro tanto de gente va a quedar afuera. Claro, claro. Así que lo que les quería decir, y bueno, con todo el dolor, es que el que no tiene la entrada reservada ya, que ni vaya. Claro, no hay cupo, esto es por capacidad también. Claro. Lo vamos a filmar, por supuesto, después lo vamos a transmitir por el canal del coro, bueno. Ah, bueno, bueno. Porque a veces hay mucha gente que tiene ganas, que lo toma también, no solo como un momento artístico, sino también como un momento religioso, como vos bien nos decías, por los temas que van a cantar. Y ¿dónde lo van a subir después? ¿Dónde se puede ver? Después lo vamos a subir al canal de YouTube del coro, que es Coro Estable Tandil. Bueno, ya lo vamos a promocionar por nuestras redes y por las redes de la Subsecretaría de Cultura, por supuesto, también. Así que bueno, después ya va a estar disponible. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, nos alegra, por un lado, la verdad, un año sin presentarse nos parece como mucho, ¿no? Sí. Demasiado. Que no se quiebren las voces con la emoción, porque a veces se te atasca ahí la garganta. No sé si las voces, pero que a Anel le va a pasar algo porque, bueno. Mira, el primer ensayo que estuvimos todos, te digo que más de uno salimos moqueando. Sí, sí, sí. Segura, segura. ¿Cómo afecta? Bueno, tomemos el vaso medio lleno y a disfrutar y a darse cuenta que esto también es una actividad fundamental, importante para el ánimo, para el espíritu, así que a valorarlo como se debe. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, chicas. Yo quería, bueno, decir esto que ya dije, aprovechar este espacio para tranquilizar tanto al público que va, como, bueno, a cualquiera que tenga dudas, que el espacio está súper cuidado. Perfecto. Y nosotros como Coreuta también, y bueno, en ese sentido va a funcionar muy bien. Por supuesto. Desde acá, desde este programa hemos desterrado la palabra miedo. Todo es cuidado, nada de miedo. Perfecto. Así que, Anel, te mandamos un beso enorme, lo mejor para mañana en este, vendría a ser como un debut. Claro, claro. Un nuevo debut, lo ponemos ahí en esos términos. Y por supuesto que tengan una feliz Pascua a todos. Bueno, muchísimas gracias, chicas, igualmente para ustedes. Gracias, muy amable. Anel Moroder pasó aquí por la radio y por el canal del ECO, por Informadísimas, directora del Coro Estable Municipal. Bueno, recordemos, lugar, Cecilia, donde se va a estar dando esto, está colmado. Ya no hay lugar. Sí, colmado. O sea, con la capacidad que se dejaba. Claro, es la parroquia, me dijiste. Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen, a partir de las 21, 21.05, dijo, como mucho estaremos allí cantando. Sí, que haya.